jajajaja Vamos a irnos Oye que estamos tontos, fíjate Estamos un espesillos El nublado este nos deja a los murcianos confusos No sabemos lo que pasa cuando está el cielo encapotado Y ya si lloviera No, no va a llover, no va a llover Hace una mañana de puta madre ¿A donde vamos? Hostia a donde íbamos Seguimos en el mismo sitio de la semana pasada En el mismo puente Todo igual Nos hemos movido, osea Nosotros la gente se ha cambiado el de ropa, yo no Dicho mal Lo menos quedan exactamente igual Vamonos a la fuente caputa, hostia Vamos a la fuente caputa, a echarnos unos bañicos ¿Hasta donde hay que ir? ¿Hasta la puebla de Mula? Hasta Mula Antes de llegar a Mula Luego pasamos por el embalse de la cierva No, a Echa no llegamos Da mucha vuelta Al embalse de la cierva Es verdad, pasamos por el embalse Nos echamos la foto de rigor en el embalse de la cierva Si no, es que la gente no se entera Si no, es que la gente no se entera Claro, tenéis que enteraros, tío Y además hay que publicarlo como 10 veces Suscribiros y cosas Y darle a like a mi canal A nuestros canares ¿Sabes? Y eso pues Ahora os enseñamos la zona de fuente caputa que también es nueva para nosotros Ya va a estar guapillo Yo creo que va a estar guapillo y rompe piernas también Si, hombre hoy vamos a volver muertos Pero bueno, llegaremos antes de que se haga de noche Y ya nos tumbamos con la cervecica, las patáticas Diga buenas A ver la tele y... Bueno, vamonos Vamonos JR SR 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 OW Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos chulos, ¿eh? Muy chulos. Agua muy limpia, pero no se puede meter. Parece mentira que en el corazón de la región de Murcia pongamos sitios así, con agua. Y además limpia, ¿eh? Y además limpia, ¿eh? Es que, joder... Estamos justo en el nacimiento de la rambla de Perea. Baja por aquí, por donde hemos estado. Bajaremos y la rambla desemboca en el río Mula y del río Mula al río Segura. O sea que... Yo creo que se ve, mira, mira, enfocando a las caracolitas. De aquí, mira. Aquí también hay. Hay muchos cangrejos también. Ahí está. Bien. 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 Hacíamos la vuelta a Murcia desde Fuentecaputa. Vamos a ir andando que como esto cuesta abajo iríamos muy rápido en bicicleta, quita, quita, a todo capullo. Vámonos, venga. Vámonos. ¡Gracias por ver este vídeo!